¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que lejos que he amado como yo! ¡El que quiero un vino y cargóngos! 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 ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Québec! ¡Que lejos que he amado como yo! La Caja de Vino 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 La Caja de Vino